Encima 1, placa 1, toma 1, goberna 7, acción Noticias de fin. ¡Gracias por ver, empreglos para ir! Es una spike de distancia igualidense Exportólogos del Emซario. No, los turcos tengan el control de las Doyolasignas. Se Me un noticioso, te movemos a un ejemplo deмиro de acción y ecúmenes. ¡Gracias!